Bueno, bienvenido a la Argentina una vez más. Y ya, bueno, ya es como tu país, nos has venido un montón de veces. Hoy justamente en el programa decíamos, nos referíamos a los sueños que tienen las personas, ¿no? Y si no sabés la cantidad de mensajes que llegaron, fueron un montón. Entonces yo digo, este sueño de cantar también lo tuviste vos. ¿Cómo te imaginás de chico? ¿Qué sueño tenías de chiquito? Bueno, bueno, de sueño quizás en la música no tenía tanto. ¿En serio? Es cierto que desde pequeño siempre he jugado a ser cantante. ¿Cómo se diga? Bueno, pues mira, yo de niño me encerraba en mi habitación, ponía la música de mis artistas favoritos, de Sergio Dalma, de Alejandro Sanz, ¿no? Entonces jugaba a que yo tenía que escribir todas las letras de las canciones y tenía que aprendérmelas. ¿Por qué? Porque después tenía una actuación. Entonces yo me ponía enfrente del espejo con el peine de mi madre, que se peinaba los rulos ella, y yo me ponía como si eso fuese un micrófono a cantar las canciones de mis artistas favoritos. Lo que es, bueno, de sabio y cuco, que es el tiempo y el destino, que al final pues eso convirtió en realidad. ¿Qué es lo que más te sorprendió de esta carrera? ¿Tal vez eso un poco? Pues lo que más me sorprendió de la carrera, cuando dejé la orquesta de expresiones y empecé en el mundo de la discografía con disco, es que no tenía nada que ver. Claro, pero eso también miedo, ¿no, David? Porque o sea, es dejar una parte que ya era tuya de tantos años. ¿Cómo le decís a los muchachos? Che, muchachos, mira, hasta acá llegamos, me voy por otro sueño, y que tampoco sabía si ese sueño te iba a garantizar un éxito. Pues mira... Era una movida, ¿o no? Vamos a ver, yo lo que les dije a ellos es, tratad de mirar atrás cuando ustedes empezaban en la música, y que os encontráis una oportunidad de expresar lo que sentíais por la música, de una manera tan fuerte. Entonces lo entendieron de esa manera. ¿Sabes qué, David? También ya tenés una fecha programada. ¿Ah, sí? Y me gusta que eso pase. 9 de noviembre, en el hipódromo de Palermo, venís con tu gira a pleno con un montón de canciones y toda esa energía y los saltos que pegás y todo. La verdad es que me lo estoy pasando muy bien últimamente en la gira, porque claro, pues ya ha pasado un tiempo desde mi primer disco, desde Corazón Latino, hasta la última canción, que es A partir de hoy con Sebastián Yatra, y lo que me he dado cuenta, pues que ahora en el repertorio, desde la primera hasta la última canción, todas las canciones han sido single. Claro. Entonces, claro, pues la gente las reconoce. Hay mucha gente del club de fans que me dice, oye, canta esta. Pero para mí el cantar todas las canciones... Claro, que no son tan conocidas para otros. Para mí cantar todas las canciones y que toda la gente las haya escuchado en la radio, pues es fantástico, porque por lo menos las conocen y les suena. Y eso es fantástico. Por eso me lo paso muy bien ahora. Y aparte el show está muy balanceado, tiene canciones rápidas. Ya sabéis que siempre, siempre, siempre he tratado de balancear mi carrera, pues con canciones rápidas, pero también con baladas y con canciones románticas. Claro, tenés un estilo muy propio, muy particular, ya es de tu color de voz todo. Pero digo, el disco a disco. Sí. ¿Cómo va la evolución? Porque yo veo que cada vez evolucionas más. ¿En qué te basás, por ejemplo? ¿En escuchar nuevas canciones, nuevos artistas, en ponerte vos a investigar vos solito con tus músicos? A mí, por ejemplo, lo que no me gusta es hacer un disco parecido al otro. Claro. Siempre tengo que estar cerca de la actualidad musical. Por eso siempre digo y explico a la gente que, por ejemplo, mis primeros discos fueron muy latinos. En aquellos momentos ese sonido predominaba. Corazón latino, bulería, quizá un poquito más racial, más español. Pero después vino Premonición y cambió totalmente de registro. Un pop rock más fuerte. Sin mirar atrás, por ejemplo, fue un disco, un pop así mucho más latino, más mexicano. También por los productores. Después vino otro género completamente diferente que me ayudó mucho a descubrir mi voz en una faceta que nunca antes había descubierto. Que fue los conciertos acústicos en el Royal Albert Hall de Londres y en el Teatro Real de Madrid. Y es otra historia, es empezar a escribir de cero. Que me quedé con una gana de cantar en el Colón de una manera bestial. Cuando te podés pensar por qué elegiste el camino de la música, si no, ¿qué otra cosa hubiese sido? Ponele. ¿Qué hubieses pensado antes de decir? Seguramente habría. No sé, charlando con tu familia, digo, ¿no? Seguramente habría cantado sí o sí en la ducha y con mi familia y en el espejo de mi casa y en karaoke como hobby, porque eso va innato. Pero seguramente me habría hecho guarda forestal porque iba por ahí, iba por ahí, iba enfocado en la naturaleza y siempre me ha gustado mucho la biología. ¿Qué es lo que más, no sé, lo que más te cuesta tal vez de salir de giras y demás es con el tema de la familia, dejar traes la familia? ¿Cómo se hace para sentir? Ahora estás con la tecnología, no sé, no sé, todo el tiempo, ¿no? Sí, la tecnología es fantástica. ¿Cómo haces para que te duela menos, tal vez? Bueno, pues es difícil. De repente a lo mejor te vas 15 días y a veces te vas tres meses. Pues tratas de alguna manera... Ese último chavo te querés morir, ¿no? Decís, listo, me voy, me voy, me voy, me voy. Claro, o sea, lo que tratas de alguna manera es saber qué posibilidades hay de que tu familia en algún momento de la gira pueda acercarse, pues bueno, a algún país o puedan acompañarte. Claro, ahí tenés que, pues, acomodarte si tienen trabajo, si no tienen trabajo. Claro. Si hay colegios, si no hay colegios, es fuerte. Ana María Luján pregunta ¿cómo te definirías en los siguientes aspectos y facetas de la vida, pero usando una sola palabra? Vaya, qué complicado me la ha puesto. ¿En serio, no? Muy complicado. Está buena, ¿eh? Mira, David y el trabajo. David y el trabajo. Una palabra. Disciplina. David y el amor. David y el amor. Pues, perfección. Y ahí está. Muy buena, ¿eh? David y amistad. David y amistad. Lo que tú eliges. A ver. David como padre. Pues mi vida. David y la música. David y la música. Tan complicados todos. Está bueno, ¿eh? Sí. David y la música. David y la música es... Melodía. David y el deporte. David y el deporte. Sacrificio. ¿Y David y sus fans? Amor platónico. 4778-7500 para que te manden. Mira, ahí está. Hola, hola. Hola. ¿Quién habla? Hola. ¿Quién habla? Paula, es mi nombre. Paula, no podés más. Te presento a David Bisbal. Paula, cariño mío. ¿Qué tal estás? Hola. ¿Qué te pasa? Ay, estoy emocionada. Paula, cariño mío, gracias por llamar aquí a los 40. Te sigo desde Operación Triunfo, ¿no sabes? Madre mía. Te voy a toque con mi marido por una canción tuya. Que hace muy poquito tiempo falleció mi papá. Oh, madre mía. Y tus canciones, cuando llego a verlo aquí al hospital, era lo que me daba fuerza para poder seguir. Así que bueno, gracias. Bueno. Es una noticia re linda esta. Lo siento muchísimo. Gracias. Esas cosas son muy duras y por mucho ánimo que te mandemos desde aquí, pues es imposible curar tu dolor. Pero bueno, desde aquí te mando un abrazo muy fuerte y un beso. Gracias, por eso es la emoción tan fuerte. Pero quería que sepas que gracias a tus canciones, a tu música, que vos por ahí ni lo sabes, nos alivia. Me alivió mucho el corazón. Muchísimas gracias. Vivi. Un beso.